Hola, mi nombre es Flor Celeste Parrorieta y junto con mi compañera Daniela Salgado Salazar, les hablaremos sobre la causalidad de medicina en la materia de epidemiología y biostatística. Una asociación puede definirse como la dependencia estadística que existe entre dos o más factores, donde la ocurrencia de un factor aumenta o disminuye a medida que varía del otro. Sin embargo, la existencia de asociación no implica necesariamente causalidad. Una asociación causal o relación de causa-efecto se manifiesta cuando el cambio en la frecuencia o intensidad de la exposición es seguido por un cambio en la frecuencia o intensidad del efecto. Por muchos años fueron realizadas sin utilización formal de datos, pero actualmente cuenta con herramientas estadísticas acerca de los atributos cuantitativos de la evidencia y con decisiones científicas acerca de su calidad. Dentro de estas herramientas estadísticas está el error aleatorio o azar. Este va a ser inherente a todas las observaciones y su importancia en el hallazgo de una asociación. Otra herramienta estadística es el sesgo, que son errores sistemáticos e involuntarios que se presentan cuando los componentes comparados no son lo suficientemente similares. Estos sesgos pueden ocurrir en cualquier fase del proceso de evaluación de una asociación, destacando entre ellos el de selección, medición y confusión. El sesgo de selección ocurre cuando los individuos difieren en características con respecto de la población a las que se pretende extrapolar los hallazgos del estudio o de otro grupo de personas con las que se pretende establecer comparaciones. Este tipo de sesgo afecta la validez externa de los resultados del estudio. El sesgo de medición ocurre si durante la fase de obtención de la información, los investigadores utilizan para cada uno de los grupos estudiados criterios diferentes de recolección o interpretación de los datos o ambos. El sesgo de confusión va a ocurrir entre la asociación de dos factores que puede afectarse por la coexistencia de otros. En resumen, los efectos del azar y el sesgo en la evaluación de una asociación están relacionados con el rigor metodológico del estudio. Los tipos de sesgo considerados provocan una comparación distorsionada dentro del modelo de razonamiento causa-efecto. ¿Cómo lo aplico en la odontología? Conociendo las herramientas estadísticas, podremos reconocer que la enfermedad sería la causa en el individuo y con ello los factores de riesgo que sería el efecto y disminuiría.